Hoy tengo un impulso y no mido antes de actuar Si no pienso, qué cagada voy a armar Salgo a buscarte, no hay luz en este mar Yo sigo mi rumbo, empeñado en no parar Y si me pierdo, una luz me mostrará Mi destino va a alcanzar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, si el camino va a tomar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, si el camino va a tomar Y aunque ya mi sombra, hoy no encuentro entre una luz Nunca se rinde, siempre un paso más y ahí Hoy estarás serienta, no esperando a ir por ti El lugar perfecto y el momento es aquí Si me pierdo, una luz me mostrará Mi destino va a alcanzar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, si el camino va a tomar Dame una señal y sabré en dónde estás Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, si el camino va a tomar Miro en el mapa, si el camino va a tomar Dame una señal y sabré en dónde estás Miro en el mapa, si el camino va a tomar Miro en el mapa, si el camino va a tomar Miro en el mapa, si el camino va a tomar Miro en el mapa, si el camino va a tomar